Este lunes las autoridades competentes alertaron del grave riesgo que corren los menores de 5 años por el posible ingreso de enfermedades controlables ante la persistente labor del Programa Ampliado de Inmunización PAI, hoy interrumpido ante la crisis sanitaria por el COVID-19 y los estragos del huracán Eta y la tormenta tropical Iota, complicando aún más el ya difícil panorama sanitario del país. Los embates de las nuevas amenazas, incluido el dengue clásico y hemorrágico, son más patentes en el contexto de falta o contaminación del agua por los daños severos a la red sanitaria nacional a causa de los fenómenos climáticos, como los vehículos que propician que surjan otras enfermedades en el país. Desde el inicio de la pandemia, las jornadas de vacunación de niños menores de 5 años, de patologías controladas, no han logrado el despliegue y cobertura necesaria que genere una inmunidad de al menos 95% de los candidatos a ser inoculados. Con un panorama así, la niñez hondureña corre el grave riesgo de tener que enfrentar brotes de poliomelitis, paperas, sarampión y rubiola, entre otras afecciones, han advertido la doctora Iliana Moya del Programa Ampliado de Inmunización de la Secretaría de Salud. De 29 países que el año pasado suspendieron sus campañas de vacunación contra el sarampión debido a la pandemia, 18 han reportado brotes y existe el riesgo de que otros 13 consideren posponerlas. Al menos 178 millones de personas están en riesgo de no ser vacunadas contra el sarampión este año. Ante el inusitado crecimiento de casos de paperas, un mal que en pocos meses del 2018 afectó a más de 5.000 personas frente a los 138 que lo padecieron el año anterior. El 70% de los casos registrados en 2018 fueron de Choloma Cortés, en jóvenes de 20 a 49 años de edad, muchos de ellos empleados de la industria de la maquila. Asimismo, en junio del 2020, la Organización Mundial de la Salud y el Programa para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, UNICEF, advirtieron el auge de enfermedades virales en el momento de reunir a los niños para vacunarlos contra otras enfermedades. Ahora la difteria resurge en Pakistán, Bangladesh y Nepal. El cólera ha vuelto a Sudán del Sur, Camerún, Mozambique, Yemen y Bangladesh. De igual forma, al menos 30 países han informado de la aparición de una cepa mutada del poliovirus, el desencadenante de la poliomielitis. Además, el sarampión está aumentando en países como Bangladesh, Brasil, Camboya, la República Centroafricana, Irak, Kazajistán, Nepal, Nigeria y Uzbekistán, por lo que los llamados a la vacunación, con todos los rigores de bioseguridad, ya se están dando en esas naciones como en Honduras, se alerta con mayor preocupación. En cuanto al COVID-19, siguen los decesos en centros asistenciales del país. En la capital, las unidades de cuidados intensivos muestran ocupaciones del 80 a 100 por ciento. En el Instituto Cardiopulmonar, Hospital Escuela, Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital General San Felipe, con una leve baja del número de contagios durante las últimas jornadas en la ciudad de San Pedro Sula. Ante la imparable arremetida de la pandemia del SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales de salud están exhortando a las secretarías homónimas de todos los países a reiniciar con cautela la vacunación, al mismo tiempo mantener el combate al patógeno viral. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa, hoy martes 23 de marzo del 2021. El tema, abordar en riesgo niños por falta de vacunación. Mis invitados especiales, comenzamos con la doctora Iliana Moya, técnico del programa Ampliado de Inmunización. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Seguidamente, Orlin Zambrano, coordinador de Vigilancia de Riesgos Ambientales. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y saludo a las distinguidas colegas y a todo el auditorio de Canal 11. La ex titular de la Secretaría de Salud, Roxana Araujo. Muy buenos días, licenciado. Un gusto saludarle también a la doctora Iliana Moya. Doctora Glinder, un gusto. Bien, comencemos de lleno con el fondo del tema. ¿Qué está pasando con este tema de la vacunación? ¿Por qué no se está acudiendo? ¿O por qué no están llevando a los padres de familia, a los niños, para que puedan ser vacunados y evitar así que se proliferen otras enfermedades que Honduras ya tenía bajo control? Vamos a comenzar con la doctora Iliana Moya. Buenos días, doctora, nuevamente. Sí, buenos días. El año pasado, lastimosamente, Honduras cerró con una cobertura de 80% en los menores de un año. Esto, obviamente, las razones ya se conocen que fueron por el problema que se hubo al comienzo con la pandemia entre los meses de marzo y mayo, donde se restringió la circulación y donde no se movilizaba el personal. Entonces, aparte de eso, a finales del año se tuvo las tormentas tropicales Eta y Ota e igual se siente un medo del padre, de la madre o del encargado de los niños de llevarlos a ellos a los establecimientos de salud. ¿A qué enfermedades está enfrentando esta población en el territorio nacional, doctora Iliana? En estos momentos, por la cobertura tan baja con la que se cerró el año 2020, hay riesgo de aparecimiento de sarampión, de poliomielitis, de toserina, de brotes de estas enfermedades. Orlinder Zambrano, si nos da los detalles, ¿cuáles son, obviamente, los riesgos que se enfrenta esta población al someterse a estas enfermedades por no acudir a los centros de salud donde se vacuna a esta población? Bueno, Honduras ha tenido grandes avances en el tema de prevención de este tipo de enfermedades como sarampión, roviola, toserina, la misma polio. De hecho, somos de los países altamente, con alta cobertura de vacunación, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, donde existe un programa de ampliado de inmunizaciones que ha sido muy reconocido, todo su labor, todo su empeño. Y esto se debe, pues, a que en Honduras se implementa la vacunación casa a casa, se hace a través de brigadas de trabajo, se establecen sitios fijos de vacunación, y donde la población, pues, ha estado asistiendo. Pero, como lo mencionó la autoriliana, el riesgo ha sido este año 2020, debido al confinamiento que se ha dado, confinamiento que se ha dado en toda la población, y esto, pues, ha repercutido en una disminución en las coberturas de vacunación, pero también en el riesgo del aparecimiento de otras enfermedades, donde el país, pues, ha tenido también buenos avances, como enfermedades vectoriales, por ejemplo, malaria es una de ellas. Doctora Roxana Araujo, también, hace mucho tiempo que no se daba esta paralización, digamos así, del sistema de vacunación. ¿Cuáles son sus consideraciones? Bueno, definitivamente, desde que creo que entré al sistema de salud público, es la primera vez que nos pasa una cosa similar, debido a un problema sanitario mundial. Y es preocupante, porque ya debido al problema que tenemos existente, con el problema de la COVID-19, agregamos más estas otras enfermedades que han sido prevenibles durante tantos años, y que por lo sucedido con la pandemia, pues, se ha dejado que los padres de familia, los encargados de los niños, no asistan a los centros de salud a nivel nacional, para poderles cubrir el esquema de vacunación que corresponde, sobre todo a los niños menores de cinco años. Y definitivamente, es preocupante, porque como bien lo dicen mis antecesores, el programa ampliado de inmunización es un programa insignia de la Secretaría de Salud, con varios reconocimientos internacionales, por sus altas coberturas en esto de las vacunas. Y ahora, que nos miremos nosotros, que se están incrementando enfermedades que son prevenibles a través de los procesos de vacunación, pues, es importante, y agradecerles a ustedes como medio de comunicación, tomar esto en cuenta, porque los padres de familia deben de saber que hay más de 1.600 centros de salud a nivel nacional, donde las vacunas del programa ampliado de inmunización están a disposición de la población para que acudan y puedan completar esos esquemas de vacunación, sobre todo en los niños menores de cinco años. Doctora Ileana, ¿desde cuándo se paralizó de forma total este programa de inmunización, podríamos decir? Sí, el programa de vacunación, hay que aclarar, no se paró en su totalidad. Algunos centros estuvieron abiertos, pero como le mencionaba, era el temor, tanto también del personal de salud, en estar atendiendo los niños a vacunar, así como el temor de los padres de llevarlos a ellos a vacunar. Aclararle siempre a los padres de familia, siempre se hace un llamado de que el personal de salud mantiene las medidas de bioseguridad, así como ellos deben de mantenerlas también. Para comentarle, el año pasado, en 2020, más de 38.000 niños menores de un año se quedaron sin vacunar, ¿verdad? Obviamente, los esfuerzos de este año, a partir de enero de este año, se han hecho, además de captar los niños que tocaban captar en este primer trimestre de los niños que se quedaron sin vacunar el año pasado. ¿Cuál es la totalidad de niños que esperaban ustedes inmunizar en 2020, doctora Ileana? Se esperaban inmunizar 197.576 niños menores de un año y solamente se lograron vacunar 156.667. ¿Una mora, entonces, para este año, podríamos decirlo así? Sí, es una mora que se viene arrastrando, ¿verdad? Entonces, como le digo yo, todos los meses hay una meta. Entonces, aparte de la meta de enero, febrero y marzo, también se viene el arrastre de estos niños. Precisamente, a raíz de este arrastre que hay, siempre se hace en mayo la Jornada Nacional de Vacunación, que se hace precisamente para captar con las vacunas pendientes a todos los niños que quedaron del año pasado pendientes. ¿Qué vacunaciones son las que quedaron pendientes, doctora Ileana? Disculpe. Son, todo ese, la polio, eso es la vacuna BPI, la vacuna contra la polio, que es oral, el sarampión, rubiola y parotiditis. Se quedó pendiente también la rotavirus, la neumococo en los menores de un año. También tenemos de uno a cuatro años que se quedaron pendientes algunos refuerzos, como ser el refuerzo de la primera dosis de hepatitis A, la segunda dosis de polio, los refuerzos de la vacuna que es la DPT, que es contra la tosferina. ¿Cuáles serían las que nos podrían dar más señales de alerta y que podrían poner en riesgo, obviamente, la vida de estos infantes, doctora Ileana? No, el riesgo es que tengamos un rebrote de las enfermedades que ya también han mencionado mis antecesores, que no tenemos en el país. Tenemos más de 30 años de no tener polio, tenemos más de 20 años de no tener sarampión, fuimos certificados en el 2014 por la Organización Panamericana de la Salud como Libres de Sarampión, un nombramiento que se le dio a toda América, pero como ustedes bien saben, hace más o menos dos, tres años han habido rebrotes de sarampión en varios países de América, incluyendo en Centroamérica, y nosotros no los tenemos, y es precisamente los esfuerzos que se han hecho en la vacunación. Si bien es cierto, por el problema de la pandemia y de las tormentas tropicales, pues pudimos haber estado peor, pero llegamos a un 80%, lastimosamente. Las coberturas tienden a la baja todavía este primer trimestre, entonces están haciendo lo humanamente posible por el personal auxiliar de enfermería en los de 1.600 establecimientos de salud por lograr cumplir la meta, ¿verdad? Doctora Araujo, ¿cuáles son las sintomatologías, por ejemplo, de la polio, que hace mucho tiempo que se erradicó, podríamos decir este mal, en el territorio nacional, pero que, tomando en cuenta lo que está pasando, es importante saber cuáles son esos síntomas para que la población y los padres de familia obviamente estén alerta. Miren, más que los síntomas, que ya sabemos que es una enfermedad viral y que generalmente se caracteriza por fiedre, malestar general, pero el problema de la polio son las consecuencias y las secuelas permanentes que deja esta enfermedad en las personas, desde los niños que posiblemente puedan ser afectados. Y esa es la grave preocupación. Todavía nosotros no vemos, creo yo, desde los 90 para acá, casos de polio, que es cuando ya empieza el programa ampliado de inmunización a tener ese éxito. Entonces, las secuelas de estas enfermedades son las que realmente provocan este grave daño. No me imagino a esta altura nosotros ver una cantidad de niños con polio y que estas personas queden con discapacidades permanentes porque no les hemos llevado a vacunar. Creo que es, como lo repito, es sumamente oportuno hacer ese llamado a los padres de familia para que puedan asistir a los centros de salud y que se vacunen, que completen estos esquemas de vacunación. Yo creo que la doctora Eliana puede profundizar un poco más en cuanto a la sintomatología de estas enfermedades, pero lo que me preocupa desde el punto de vista médico son las secuelas permanentes que puede dejar la enfermedad. Orlinder, ustedes ya han detectado alguna explosión, podríamos decirlo así, de casos de alguna de estas enfermedades. Se hablaba de la malaria en el tema o en la zona de la mosquitia. ¿Qué es lo que han detectado ustedes hasta la fecha? Bueno, Honduras, hasta el año 2019 íbamos por un excelente camino, ya que el último número explosivo de casos fue en el 2016, donde tuvimos 4.097 casos de malaria a nivel nacional. Y en el 2019, pues muy contentos, porque a nivel nacional se registraron 391 casos. Sin embargo, en el 2020, por el tema del confinamiento, el mundo entero tuvo una retracción en la disminución de los casos. Tal es el caso que en Honduras nosotros reportamos 903 casos de malaria a nivel nacional y el 95% de los casos se concentró en el departamento de Gracias a Dios, donde tuvimos un reporte solo en este departamento de 893 casos. Entonces, aquí pues se dio una singular situación en el tema de malaria, ya que la estrategia de trabajo que se tiene a nivel nacional es tratar a todo paciente y darle un tratamiento supervisado, ya que en el caso particular de la malaria, pues sí hay un tratamiento específico para esta, pero para garantizar la cura se necesita que el tratamiento sea estrictamente supervisado. Esta situación no se dio, desafortunadamente, y los casos pues se fueron dando y como dijo la doctora Iliana, también en los casos de malaria la población también tuvo miedo de ir a los servicios de salud y eso generó que hubiese un incremento de casos. También en el tema de la malaria, pues hay un número considerable de colaboradores voluntarios, que este es personal de la comunidad, que captan el 60% de los casos de malaria son captados por personal comunitario. Es gente de la comunidad que ha sido capacitada por la Secretaría de Salud para poder hacer la muestra de malaria, poder tratar al paciente y darle su tratamiento y darle su seguimiento. Esto no se dio porque también los colaboradores voluntarios se quedaron en su casa, no podían hacer esa labor de recibir pacientes sospechosos por el temor al COVID o ellos salir a buscar los pacientes febriles a la comunidad como se hace regularmente. Entonces, estamos ahora pues abordando con un plan bastante agresivo con los compañeros de la región de salud de Gracias a Dios y también manteniendo la vigilancia en otros departamentos, ya que desafortunadamente hemos tenido reportes de casos ya este año en Islas de la Bahía, también en Choluteca, en San Pedro Sula. En el caso de estos dos departamentos, pues son militares que estuvieron aquí en Gracias a Dios cumpliendo una misión rutinaria que hace el ejército de Honduras y aquí se infectaron pero fueron captados oportunamente. Lo importante de esto es que el sistema de vigilancia y de captación de las personas funciona en nuestro sistema ya que por las fiebres, por el malestar general pudieron haber sido confundidos con COVID y dejar pasar desapercibido pero afortunadamente fueron captados oportunamente y tratados. Entonces no tenemos ahorita pues consecuencias fatales de esta enfermedad pero sí preocupa el incremento de los casos principalmente en esta zona de Gracias a Dios. Si hablaba o mencionó usted cerca de 900 casos del año pasado si no lo entendí mal entonces podríamos decir que esta cifra se duplicó al no tener el sistema de contingencia activo o que la población no acudió a estos centros de salud? Sí, efectivamente porque en el año 2019 el país cerró con 393 casos a nivel nacional y el año 2020 cerramos con 903 casos y la tendencia que llevamos ahorita en el 2021 es preocupante porque ya llevamos 300 casos a nivel nacional de esos 300 casos 287 están registrados aquí en la región de Gracias a Dios conocido como la mosquitia y de continuar esta tendencia pues tendríamos quizás muchos más casos que tuvimos en el 2020 sin embargo pues ya se está trabajando como mencioné en un plan bastante fuerte bastante agresivo de retomar nuevamente el tema de los colaboradores voluntarios se ha trabajado mucho en la proporción de equipo de protección personal tanto para el personal de salud como para el personal de la comunidad que son los colaboradores voluntarios ¿existe ese plan agresivos quizás ir casa a casa buscando cada cada uno de los casos sí entre otras cosas es establecer brigadas de búsqueda de febriles de pacientes sospechosos personas en la comunidad volver a reactivar la red de colaboradores voluntarios volverlos a capacitar afortunadamente no hemos tenido desabastecimiento de medicamentos han estado al día en todos los establecimientos de salud y los colaboradores voluntarios también se han estado instalando mosquiteros tratados estos son un tipo de mosquiteros especiales que utilizamos en malaria y el año pasado se instalaron cerca de 17 mil mosquiteros y este año pues se se estima se tiene programado un incremento de mosquiteros para este año 2021 además de eso pues se va a incrementar la red de diagnóstico microscópico y también se ha incrementado la el abastecimiento de pruebas rápidas en los colaboradores voluntarios este nosotros tenemos un plan donde cada colaborador voluntario debe tener pruebas rápidas esto en 20 minutos nos da un diagnóstico y si una persona pues sale positiva se le inicia el tratamiento de manera inmediata también estamos aquí vamos a tener una coordinación con la gente de las fuerzas armadas de la policía de la alcaldía municipal y de otras fuerzas vivas para que con todos ellos podamos coordinar un plan de trabajo especialmente con la gente de fuerzas armadas ya que como mencioné hemos tenido reportes de cuatro casos de cuatro militares que se infectaron de malaria aquí en el departamento gracias a Dios pero que fueron diagnosticados 15 días después en Choluteca y tres y uno en San Pedro Sur entonces es necesaria la coordinación y la participación de otras instituciones aparte de la Secretaría de Salud Doctora Ileana ¿qué enfermedades son una amenaza hoy por edades y qué grupos son los más afectados? en los menores de un año tenemos lo que es la amenaza de un brote de polio un brote de sarampión rotavirus que por las en este caso podría ser mortal por las diarreas que afectan a los menores este sarampión rubiola parotiditis y también no solo tenemos en riesgo a los menores de edad a los menores de cinco sino también las niñas en las niñas de 11 años en el 2020 49.900 niñas quedaron sin aplicarse la segunda dosis contra el virus del papiloma humano como que no se hubieran vacunado entonces existe el riesgo de ellas que en un futuro cercano se pueda desarrollar un cáncer de cervix y morir la aplicación de esa vacuna del virus del papiloma humano doctora Ileana es bastante alarmante las cifras que hay de personas obviamente adultas que mueren a causa de cáncer y esto puede evitarse obviamente a temprana edad así es por el tabú que significa que han creado muchas organizaciones sobre esta vacuna pues se había logrado en el 2019 lograr una cobertura de 80 más o menos que era una buena cobertura tomando en cuenta que esta vacuna esta vacuna es nueva que es a partir del 2016 pero precisamente el 2020 fue un mal año para esta vacuna porque se aplicaron para primer dosis 30 mil niñas quedaron sin vacunarse y en la segunda dosis solo se logró un 48% y quedaron 49 mil niñas sin vacunarse si se le invita siempre a los padres de familia aunque su niña tenga 12 años la lleve al establecimiento de salud a vacunar contra el virus del papiloma humano una sola dosis no funciona el tratamiento doctora Iliana no no el esquema es dos dosis si usted se coloca una dosis y no se vuelve a aplicar la segunda es como que no se hubiera aplicado nada no hay cobertura en qué periodo de tiempo se hace esto a los 11 años de edad debe comenzar la niña con su primera dosis y si tiene 12 años pues igual la puede ir a buscar su segunda dosis pero es importante que los padres los madres y los encargados de las niñas de 11 años la lleven a vacunar a iniciar esquema o a completar su esquema doctora Araujo es imperdonable podríamos decirlo así que una niña fallezca o sea víctima del cáncer por no acudir o no llevarla a los padres a vacunarse teniendo todo el sistema de salud o estando todo habilitado para poder realizarlo bueno en el caso de la vacuna del virus del papiloma lo que prevé es que la niña en la edad adulta no vaya a desarrollar cáncer de cervix que es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres adultas y esa es una una ventaja enorme que tenemos nosotros que esta vacuna esté dentro del esquema nacional porque es una vacuna que es costosa y que de repente la población no podría adquirirla a pesar de que se sabe que lo que se está previniendo es una de las enfermedades mortales en nosotros las mujeres también es preocupante lo que ocurre con el sarampión hace un par de años nosotros mirábamos con mucha preocupación como en algunos países donde ya se hablaba de la erradicación del sarampión perdón volvía y resurgía esta amenaza en los niños esta es una de las enfermedades que tiene una tasa de mortalidad alta hasta el dos mil dieciséis podríamos decir que se hablaba de una cien mil de unos cien mil niños menores de cinco años que fallecían a nivel mundial por el sarampión sin embargo del dos mil dieciséis al dos mil diecinueve esta esta tasa de mortalidad se incrementó un cincuenta por ciento ya para el dos mil diecinueve y el dos mil veinte estamos hablando que son más de doscientos mil niños que mueren a nivel mundial por el sarampión entonces considero que que sí es importante recalcar y recordarle a la población que si bien es cierto que estamos ante una enfermedad como la covid diecinueve es una enfermedad que ya bueno desde el punto de vista epidemiológico este año ya era endémica y ya la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud lo ha determinado que es una enfermedad endémica ¿qué significa esto? que es propio de los pueblos de los países que de repente vino para quedarse o posiblemente la la vacunas pues en un par de años hagan su trabajo y y sea un solo un mal recuerdo una pesadilla de lo que nos ha ocurrido con la pandemia de la covid diecinueve mientras tanto tenemos que hacer énfasis en poder recuperar esas tasas de coberturas altas que ha tenido el programa ampliado de inmunización para que nuestra niñez sobre todo los niños menores de cinco años completen ese esquema de vacunación el hecho de tener un esquema completo significa que si le da inmunidad esos esquemas parciales donde solo se aplica una dosis de estas vacunas como bien lo dijo la doctora Iliana no le da muchas veces la la protección que 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 amerita y que conste que un de estas vacunas es una protección para toda la vida una inmunidad que se busca para toda la vida y se pueden conjuntar doctora Araujo el sarampión o tener un paciente podríamos decir dos enfermedades y hasta tres si definitivamente en estos procesos virales no hay excepciones y las comorbilidades existen y esta es una de las enfermedades que se transmite rápidamente porque es igual la transmisión es igual que la del COVID que es a través de la cotidad de saliva a través de los de los contactos que puede tener uno y esto es lo que hace que tenga un mayor riesgo pues que el contagio es muy rápido y es de persona a persona a través de estas que el virus va en las micro gotas que uno expulsa al estornudar al toser o simplemente al hablar en el caso de la malaria cuál es esa sintomatología que debe tomar en cuenta la ciudadanía hondureña y precisamente en los lugares que ya están siendo afectados por este virus la sintomatología de la malaria son la fiebre sudoración y escalofríos una persona puede tener una intensa fiebre puede arroparse como decimos popularmente con tres cuatro cobijas y esta persona aún así va a estar con fiebre los escalofríos son tremendos además de eso hay dolor de cabeza puede haber náuseas puede haber vómitos dolor abdominal y si esta Honduras en Honduras circulan dos especies del parásito de la malaria el plasmodium vivax y el plasmodium falcipano en este caso último esta es una enfermedad grave ya que puede afectar el sistema el cerebro y provocar convulsiones provocar comas provocar alteraciones de la conciencia y desafortunadamente si esta persona no es tratada oportunamente puede provocar la muerte una malaria que no sea identificada oportunamente sea cual sea la especie puede llegar a complicar órganos vitales como como hígado los riñones pulmones y por lo tanto de no ser tratada oportunamente como dijimos puede provocar la muerte entonces la malaria es una enfermedad en donde a toda persona que vive en zonas endémicas o alguna persona que haya visitado alguna de estas zonas endémicas y si tiene fiebre debe de pensarse y sospecharse en malaria y tomarle un examen de gota gruesa es un pinchazo en uno de los dedos de la mano para obtener una gota gruesa una gota de sangre y ahí determinar si existe o no la presencia del parásito en la sangre en la gota que se ha tomado en el ser humano entonces a todas las personas como decimos que residan o que vivan o que hayan visitado un lugar endémico de malaria debe de sospecharse principalmente si aparece en estos síntomas fiebre dolor de cabeza sudoración y escalofríos son los principales síntomas de esta enfermedad pero también como dijimos puede haber náuseas vómitos y dolor abdominal ¿qué medidas de contingencia deben de utilizar las personas que hayan sospechado que están en contacto de una persona que tiene malaria por ejemplo? bueno en el caso de las personas que vengan a un lugar o que residan en un lugar donde hay casos de malaria deben informar que han estado cerca de una persona donde se le ha diagnosticado malaria o sospechosa de malaria una persona que ha tenido estos síntomas y dadas las condiciones de que en estos lugares esta es una enfermedad transmitida por el vector principalmente el mosquito anófeles si hay la presencia del mosquito personas enfermas y personas en contacto se da la combinación perfecta para que pueda haber mayor multiplicación entonces si personas que han visitado zonas endémicas de malaria deben informar o deben de visitar un centro de salud e informar de que han visitado estos lugares y que tienen fiebre dolor de cabeza náuseas vómitos los síntomas que ya repetimos para que les puedan tomar una gota gruesa y poderlo detectar oportunamente esto es bastante importante porque esto es lo que ayuda a cortar la cadena de transmisión afortunadamente la malaria tiene un tratamiento específico y que en todos los centros de salud se tienen a nivel nacional y en los hospitales también entonces de informar el paciente informe que ha estado en contacto con una persona o que ha visitado estos lugares ¿cuál es ese tratamiento que se sigue a las personas y cuál es el seguimiento también porque entendí que también se le da una vez comenzado el tratamiento sí el tratamiento que se le da es cloroquina y primaquina la cloroquina es un tratamiento por tres días y la primaquina se utiliza en los casos de malaria por plasmodium vivas y este es un tratamiento en donde el país tiene un esquema doble a siete días y también a un esquema a catorce días lo importante de esto es que el tratamiento debe ser supervisado porque tenemos que garantizar la cura del paciente porque ¿por qué tiene que ser supervisado? uno porque el parásito el parásito vivas una vez que las personas han mejorado los síntomas ya una vez tomado el tratamiento los síntomas disminuyen y de hecho desaparecen sin embargo esto ocurre porque los parásitos han disminuido en el torrente sanguíneo sin embargo quedan algunos que lo que hacen es irse a esconder por así decirlo al hígado y ahí pueden permanecer por mucho tiempo dada alguna situación alguna enfermedad o algún debilitamiento del sistema inmunológico de las personas pueden nuevamente desarrollar malaria por vivas y sin ninguna razón aparente o sin ninguna razón obvia simple y sencillamente que hace seis meses ocho meses o un año estuvieron con malaria y que el antecedente es que no completaron el tratamiento esta es una situación que lo que se evita es cuando el tratamiento es debidamente supervisado porque cuando se complementa el tratamiento se le toman gotas controles a las personas que han sido diagnosticadas con malaria para determinar identificar en esas gotas de sangre que ya no tienen parásitos en su torrente sanguíneo cuando se identifica que esta persona está curada al no haber parásitos entonces tenemos la tranquilidad de que esta persona pues ya no va a transmitir la enfermedad ni tampoco va a desarrollarla posteriormente a menos que vuelva a infectarse por una nueva infección pero no por una reactivación de la enfermedad porque pudieron haber quedado parásitos escondidos en el hígado y después reactivarse con el tiempo que pueden ser seis meses o hasta un año inclusive la automedicación me imagino que ha de ser contraproducente a la salud de quienes padecen esta enfermedad totalmente totalmente además de que pueden mascarar un cuadro puede además llegar a complicarse porque si la dosis que toma la persona son demasiado altas puede generar una puede provocarle una intoxicación medicamentosa que más bien puede complicarle su cuadro de salud y lo peor del caso es que la automedicación puede generarle enmascaramiento de un cuadro y la única cura para la malaria es la cloroquina y la primaquina y en Honduras también tenemos casos reportados de malaria que han venido especialmente de África donde la cloroquina y la primaquina pues ya no son efectivas pero se tratan con un medicamento de segunda línea el país también los tiene también hemos tenido casos de personas que se han captado de África y de Asia que han sido captados en el país y tenemos también los esquemas este es un medicamento llamado corten que también lo tenemos en la Secretaría de Salud principalmente a nivel de los hospitales y es para personas donde se ha identificado que estos medicamentos como la cloroquina y la primaquina ya no son efectivos en el caso de ellos precisamente por la automedicación porque las personas se han automedicado y el parásito ha generado alguna resistencia en Honduras afortunadamente se tiene un monitoreo y se han realizado estudios con la Organización Panamericana de la Salud donde todavía la cloroquina y la primaquina para nuestros los parásitos circulantes en el país todavía es efectiva pero países de América del Sur por ejemplo Brasil Colombia Venezuela en algunos estados ya la cloroquina no es efectiva entonces cuando en el país se capta una persona que procede de América del Sur especialmente de estos países o de África entonces se utiliza una segunda una segunda línea de tratamiento que es efectiva para eliminar estos parásitos de la sangre Doctora Iliana ¿qué vacunas están pendientes de ser inoculadas hasta la fecha? No, las vacunas que están pendientes son las que es el esquema de los menores de un año que es la hepatitis B que es el sarampión rubio la parotiditis la polioinactivada que es inyectable la polioral la neumococo y la rotavirus que esos son el esquema en los menores de un año como le digo tenemos venimos trayendo un remanente de niños del año pasado más todos los niños que están en este primer trimestre que han quedado sin vacunarse ¿hay una población adulta también doctora Iliana en cuanto a la H1N1 y demás que también hay mora en esta población? Recordemos que la vacuna contra la influenza esa se aplica solamente durante la jornada nacional de vacunación y lo que no se aplicó en diciembre ya no nos funciona para este año todos los años hay cepas nuevas circulantes y dependiendo de esas cepas que andan circulando se elabora la vacuna nosotros estaremos comenzando nuevamente la vacunación contra la influenza estacional en mayo de este año ¿cuántas personas esperan vacunar de la H1N1 doctora? Pues recordemos que va por grupos prioritarios que son los trabajadores de salud adultos mayores enfermos crónicos niños de 6 a 23 meses trabajadores de granjas avícolas entonces se espera aproximadamente 1.300.000 personas doctora Araujo es importante también que la población adulta acuda y se inoluca en cuanto a este tema de vacunación Sí, definitivamente es importante el problema el problema grave fue el miedo a la enfermedad de la COVID-19 recuerde cómo llegó esta enfermedad el año pasado a todos los países con un estigmatismo enorme que solo con solo la sospecha de creer que tenía la enfermedad ya era estigmatizada la persona y eso se fue quitando muchos meses después y el temor a esto hizo que la población no asistiera a los centros de salud ni siquiera para enfermedades básicas como es la misma hipertensión la diabetes mellitus inclusive las consultas externas de los hospitales se suspendieron también debido a la pandemia ha sido un problema grave de salud que no podríamos decir que solo que la población es culpable en su totalidad sino que ha sido el miedo al contagio de la de la COVID-19 con el que empezamos el año pasado que no debemos de olvidar que Honduras fue uno de los países que se fue a un encierro prolongado de aquí del continente americano creo que fueron cinco países los que tuvieron ese encierro prolongado que inicialmente podríamos decir que fue muy bueno probablemente hasta exitoso podríamos decirlo la población entendió ya cuando esto se prolongó más allá de lo esperado es cuando la población empieza a salir que ya estamos hablando del mes de septiembre en una mayor cantidad ya en octubre antes de que pasaran los fenómenos naturales ya la población había salido casi un 80 un 90% y cuando se suspenden las restricciones la población sale que quiero que es lo que quiero decir con todo esto que ya cuando la población sale y que se expone por cualquier razón por motivos de trabajo porque no se pudo manejar la parte psicológica de la pandemia y no estábamos acostumbrados a estos encierros prolongados salimos y nos expusimos pero así como nos expusimos también podemos llegar al centro de salud más cercano creo que no hay ninguna excusa si bien es cierto probablemente no están en todas las colonias pero hay 63 si no han aumentado aquí en el distrito central los centros de salud hay 63 centros de salud disponibles para toda la población y que estén cerca de sus localidades o de sus residencias para acudir a estas vacunaciones a nivel nacional pues creo que son más de 1600 centros de salud que han tenido y siempre tendrán en existencia porque como le digo esto es un programa exitoso y valga la redundancia de estar explicando de que ha recibido premios a nivel internacional las vacunas nunca han dejado de existir han estado para la población a su disposición y para las personas adultas como usted lo menciona es importante recalcarles que estas otras enfermedades también tienen una tasa de mortalidad que sumado a la que ya tiene la COVID-19 y que probablemente si coexisten las dos enfermedades incrementan mucho más el porcentaje de mortalidad que pueda tener una persona ya de por sí nosotros tenemos el dengue desde los años 70 ya instalado en nuestro país que no se ha ido que sigue existiendo que sigue siendo una amenaza que ha estado desde el 2019 con esa gran epidemia del 2019 el 2020 se fue en epidemia nada más que en meseta y que este año iniciamos con un incremento que también sigue siendo una amenaza que si bien es cierto no hay una vacuna para el dengue pero sigue siendo una enfermedad viral que también tiene una tasa de mortalidad que sumada a la COVID-19 se incrementa un 5 o un 6% y si esta persona de mala suerte le da otra de estas enfermedades que no se han podido prevenir por la vacunación pues el riesgo es mucho mayor la hipertensión doctor Araujo y también la diabetes se están dejando cifras bastante alarmantes porque mucha gente padece de ambas enfermedades de forma simultánea y pues tienen una vida bastante trágica doctor Araujo y algunas personas que lamentablemente pierden la batalla definitivamente se cuantifican en nuestro país un poco más de un millón de personas con diabetes y más o menos una cifra similar o un poco más en la de la hipertensión y en muchas en muchos de nuestros adultos mayores coexisten las dos enfermedades y que y esto si se descuida si se descuida las llevan a complicaciones más graves que de lo que ya son estas enfermedades como es la insuficiencia renal donde la persona ya no prácticamente deja de tener una vida normal y tiene que estar conectada a una máquina cada cada que cada dos días o tres veces a la semana para poder depurar estos componentes dañinos de la sangre entonces todo esto se tiene se tiene que ver como un todo como una prevención en salud como el mejoramiento de la atención en salud ya que le perdimos el miedo porque creo que si le perdimos el miedo al virus y salimos todos es necesario que las personas entiendan que las vacunas son sumamente importantes que estos esquemas se deben de completar como se decía al principio del programa una de estas vacunas que es para las niñas de 11 años y que ahora pueden ponerse también a los 12 años por lo que ocurrió en el 2020 es esta que previene el cáncer de cérvix y este virus del papiloma humano es endémico endémico es que está presente y un gran porcentaje de las mujeres que hemos tenido vida sexual tenemos ese gran riesgo yo creo que esto es una de las oportunidades que se le ha dado a las niñas en cuanto a la prevención de una de las enfermedades mortales en la edad adulta de la mujer doctora Ileana ¿qué recomendaciones ha dado la OPS aquí en torno a todo este esquema que se está realizando? Lo que se lo que se está solicitando es que además de la jornada nacional de vacunación que se realice en mayo se va a hacer un seguimiento para vacunar a los niños menores de 5 años contra el sarampión precisamente para evitar un brote el brote que ha estado en varios países de América Latina entonces se estará haciendo eso además de todas las mini campañas de vacunación que hacen a nivel de todas las regiones sanitarias de las 20 regiones sanitarias para poder captar estos niños rezagados y evitar una mora mayor con los niños que tengan rezagados durante el primer trimestre informarle también que tenemos regiones priorizadas porque son las regiones que tienen más bajas coberturas de vacunación como ser Cortés que están como número uno que está Atlántida Francisco Morazán Metropolitana del Distrito Central Metropolitana de San Pedro Sula Islas de la Bahía son las regiones con más riesgo de que aparezca un brote de cualquiera de estas enfermedades y particularmente es preocupante porque Atlántida Atlántida San Pedro Sula y las Islas de la Bahía son todas más turísticas ¿verdad? que vienen vienen población de otros lados a visitar y Máxima ahorita que viene Semana Santa En el tema del sarampión ¿cuál es la sintomatología doctora Iliana? ¿cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a la población que esté afectada ya por la enfermedad o que tenga algún familiar y esté en el circuito ahí? pues le diré que si llega a presentarse una sintomatología o si se diagnostica uno es una emergencia sanitaria porque tenemos aproximadamente 24 años sin sarampión entonces precisamente la vacunación con la vacuna con la vacuna SRP sarampión rubio lipartiditis ha sido para evitar que se nos presente un brote como bien lo dijo la doctora Araujo es una enfermedad que es altamente sintomática altamente transmisible se transmite más rápido que el COVID ¿verdad? como le digo da fiebre están las manchas de copre que son unas manchas características en este que se ven en la parte de adentro de la boca fiebre aparte del rash que presenta pero como le digo no se puede presentar una sintomatología en estos momentos porque sería una emergencia sanitaria Continuamos con más del foro la entrevista el tema esta mañana en riesgo niños por falta de vacunación mis distinguidos invitados la doctora Iliana Moya técnico del programa ampliado de inmunización Orlinda Zambrano coordinador de vigilancia de riesgos ambientales y también la ex titular de la secretaría de salud la doctora Roxana Araujo Orlinda ¿qué otras enfermedades están afectando a la sociedad hondureña? porque también está el tema del dengue tenemos el COVID y tenemos que luchar prácticamente contra la corriente Bueno sin duda alguna el 2020 fue un año que afectó mucho en el tema sanitario bien lo dijo la doctora Roxana Araujo que parte de la población pero también el temor que se generó en ambas vías tanto del personal sanitario a infectarse por la COVID y la población de infectarse al visitar un centro de salud también hay otros retos las enfermedades vectoriales por ejemplo estamos hablando ahorita de la malaria la doctora Araujo mencionó el tema del dengue pero también hay otras enfermedades como chagas como la leishmaniasis también estas enfermedades también dejaron de ser captadas un buen número en los establecimientos de salud y probablemente pues ha habido una disminución en la captación de estas enfermedades y nos van a generar un problema entonces las enfermedades vectoriales si tienen han tenido un alto impacto en el tema del confinamiento el control de otras enfermedades crónicas ya lo hemos mencionado diabetes el tema de la hipertensión arterial pero también los hospitales cerraron la atención de la consulta externa y muchas personas que iban a los hospitales a recibir sus tratamientos de manera rutinaria se vieron afectados y muchas de estas enfermedades pudieron haberse complicados enfermedades les llamamos desatendidas a estas enfermedades mencionábamos la leishmaniasis y el chagas que son enfermedades que van a tener en un futuro cercano un incremento o por la falta de captación o un impacto en la salud pública principalmente en el tema de la malaria la región de gracias a Dios ha sido de las más afectadas sin embargo en otras regiones ha habido una disminución importante de casos en el país en el año 2000 el reporte de malaria en el país era de 35.000 casos este año 2020 fueron 903 casos y Honduras está dentro de esa lista de países que van a la iniciativa regional de eliminación de la malaria donde están los países centroamericanos principalmente y Honduras está dentro de ese grupo de países por lo que tenemos que redoblar esfuerzos el enorme trabajo que han hecho el personal de salud técnico de salud ambiental epidemiólogos médicos auxiliar en enfermería o mencionamos los colaboradores voluntarios microbiólogos microscopistas es un grupo de trabajo bastante fuerte y personal de la comunidad que apoya las actividades de aplicación de insecticida en las viviendas que son beneficiadas con este con la aplicación de insecticida para rociado y la con un insecticida para que el vector el mosquito cuando llega y se para en las paredes pues se muere debido a que es un insecticida que deja una concentración una residualidad de tres a seis meses dependiendo del tipo de pared donde se aplica el insecticida y tenemos afortunadamente en el tema de malaria el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud de la Iniciativa de Acceso a la Salud de la Fundación Clinton llamada CHI también del 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 Fondo Mundial que ha estado apoyando todas estas actividades de malaria desde el año 2003 en el país y también pues en este tema de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria entra otro actor que es el Banco Interamericano de Desarrollo donde el país también ha puesto fondos de contraparte y los fondos de la Secretaría de Salud para la lucha contra esta enfermedad Honduras tiene ese reto importante de lograr la eliminación de la malaria en el país y certificarse en el año 2025 la certificación que da la Organización Panamericana de la Salud ya países como El Salvador Paraguay lo han logrado y otros países en el mundo Honduras ha tenido muy buenos resultados que de hecho en el año 2010 fue galardoneado con el premio Campeones de la Malaria también en el año 2019 hemos tenido este galardón este premio que lo da la Organización Panamericana de la Salud donde se ponen las iniciativas de trabajo de varios países y son galardoneadas pues las que han tenido más alto impacto en la salud pública de las personas en el tema de la reducción o eliminación de casos entonces tenemos ese reto mencionábamos de que tenemos que encarrilarnos nuevamente para tener esos logros exitosos que hemos tenido y en regiones del país donde se ha disminuido y donde se han considerablemente reducido los números de casos de malaria en otras regiones del país mantener esos resultados positivos y incrementar las acciones de trabajo especialmente aquí en la región de Gracias a Dios sin bajar la guardia en otras regiones del país esos rebrotes estimados podrían ser por falta de asistencia o de cobertura de la Secretaría de Salud o hay una combinación también con la colaboración que puede dar la ciudadanía hondureña bueno recordemos que estamos en un periodo de pandemia y lo que mencionamos anteriormente podemos cometer como institución considerar que toda fiebre es COVID también encasillar a todo paciente con dolor de cabeza como COVID entonces por eso es muy importante que una persona cuando se presenta a uno de los servicios de salud preguntar si ha estado en alguna zona endémica de malaria en el país y de la población pues evitar la automedicación y que cuando se presenten los síntomas que ya mencionamos fiebre sudoración escalofrío dolor de cabeza vayan acudan al centro de salud para que ahí sean revisados por el personal de salud y que determinen la causa de la sintomatología que es importante que a toda persona con esta sintomatología también adicionalmente a otros exámenes se le tome una muestra de malaria para determinar si efectivamente es malaria o no de ser malaria pues el paciente debe ser tratado de inmediato para evitar que esta persona se convierta en factor de riesgo de transmisión de otras personas y que efectivamente como usted lo mencionó licenciada pueda ser el vínculo o el camino para que en lugares donde ya no hay malaria y si está una persona que llega con el parásito en la sangre aún sin tener síntomas y hay presencia de mosquitos anófeles en esa zona pueden darnos otra vez que en lugares donde ya no había malaria pueden volver a ver nuevos casos y todo el trabajo que se ha avanzado puede echarse a la hora Doctora Iliana en la situación actual del COVID-19 en el territorio nacional se ha comenzado también con la vacunación al personal de primera línea ya se dio la cobertura total o cómo avanza este proceso Sí, bueno recordemos que esta semana toca aplicar la segunda dosis de la vacuna del fabricante moderna ¿verdad? y a la fecha pues estamos casi culminando la vacunación de la segunda de la segunda campaña de vacunación y tenemos de cuarenta y ocho mil trabajadores de salud a la fecha el día de ayer por la noche tenemos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho vacunados para un noventa y cinco por ciento en su mayoría ya se han vacunado todos los trabajadores del primer y segundo nivel primer nivel son todos los establecimientos de salud que ofertan servicios de vacunación y segundo nivel son todos los hospitales del la Secretaría de Salud y del Seguro Social que ofertan servicios de vacunación ¿se espera para cuándo la cobertura total doctora? si es que así se puede porque sabemos que en las primeras potencias se ha podido lograr inmunizar a toda la población a toda la ciudadanía en el tema del COVID-19 porque ha habido obviamente un acaparamiento de la inmunización sí recordemos que como nosotros lo estamos haciendo por campañas entonces nosotros esperemos esperamos tener esta segunda campaña la cobertura del cien por ciento así como se logró para la vacuna del fabricante moderna nosotros estamos esperando que para el viernes ya tener una cobertura del cien por ciento y esperamos que igual esperamos que todas las coberturas que todas las campañas que están dando de de con la vacuna contra la COVID sea de un cien por ciento y lo que pasa es que todavía no tenemos información de fecha de llegada para comenzar la tercera campaña de vacunación cabe mencionar doctora que solo una vacuna no me hace el efecto que necesito de inmunización debo hacer la aplicación de las dos dosis en el caso de claro así es igual que cualquier otra vacuna usted debe de completar el esquema independientemente de cuál sea esquema pueden haber vacunas como de la de Janssen que es de Johnson & Johnson que es de una sola dosis o como la de Moderna que son dos dosis la de Sputnik y la de AstraZeneca que son dos dosis también se debe de completar la segunda dosis obviamente aquellas personas que tuvieron anafilaxia anafilaxia que ya cada región sanitaria sabe quiénes son entonces estas personas no se podrían poner la segunda dosis de ninguna vacuna entonces ellas quedarían solamente con una dosis sobre todo este revuelo que se causó doctora de que habían efectos adversos que las personas se sentían mal ya se ha superado este impase o todavía hay personas que están escépticas a vacunarse sí dentro del personal de salud que es el que se está vacunando en esta segunda campaña no todo el personal se ha querido vacunar obviamente no se puede vacunar no se puede obligar a nadie a vacunarse perdón pero sí se están dando se ha advertido durante la capacitación que se realizó a las regiones sanitarias se mencionó que hay efectos adversos esperados que es el malestar general un poco de febrícola dolor en el sitio de la aplicación enrojecimiento algunos dolores de cabeza pero son efectos adversos esperados para esta vacuna ha sido acaparamiento de estas vacunas doctora se le garantiza a la ciudadanía hondureña porque se decían que se estaban vacunando a personal que no era de primera línea mire lo que pasa es que se cumplió el lineamiento hubo un malentendido en ese sentido porque el lineamiento dice a todos los trabajadores de salud de la secretaría del salud y del seguro social lógicamente dentro de los trabajadores de salud y no me dejan mentir mis compañeros aquí presentes están los que están en asistencia clínica que atenden pacientes y está la parte administrativa nosotros somos parte administrativa pero siempre somos trabajadores de salud lógicamente primero se vacunaron todos aquellos que estuvieran en parte asistencial y después nos vacunamos nosotros todos somos trabajadores de salud y todos nos vacunamos doctora Araujo sigue las muertes por COVID-19 todos los días se reporta el fin de semana más de 20 personas lamentablemente perdieron la batalla contra el COVID-19 ha habido un relajamiento por parte de la ciudadanía hondureña o ha sido la necesidad que lo has orillado obviamente a buscar el pan de cada día bueno es una combinación de ambas de ambas cosas nos relajamos y que coincidía con eventos específicos en noviembre por los fenómenos naturales que nos afectaron y que se suspendieron las medidas restrictivas en diciembre que coincide con la temporada de navidad y año nuevo que quieras o no es una es una temporada de tradiciones muy arraigada en la población y muy difícilmente usted puede cambiar el comportamiento de la población de la noche a la mañana sin campañas educativas entonces vimos un relajamiento en esa temporada donde donde la la mayoría de las personas eh habíamos estado encerrados pues como que miramos como una una puerta de escape y miramos las escenas en los centros comerciales en los mercados donde la concentración poblacional pues era grande y no se mantenía ese distanciamiento recomendado eh de 1.5 metros y lo y peor de los casos es el el no usar la mascarilla eso lo vimos frecuentemente sobre todo en el sector de los mercados ya para este año pues eh han habido eh lo que es el proceso electoral eh de la vida democrática del país que también tuvo una movilización bastante importante de la población para ejercer el sufragio y ahora que es casi a la vuelta de la esquina ya la próxima semana coincide con la temporada de Semana Santa todo esto hace que los contagios quiera o no se incrementen o se mantengan en esos números que nosotros ya estamos hemos estado observando el problema que hemos visto en las últimas semanas es que probablemente muy probablemente esa esa mutación del virus que ya se describió científicamente en el Reino Unido el año pasado en el mes de septiembre que se publicó en noviembre y que ahora este año también hizo su publicación en Brasil muy probablemente nosotros también tengamos esa mutación esa es una característica muy importante de los virus que se da siempre y por eso es la reformulación de las vacunas todos los años sobre todo para estas enfermedades respiratorias por estos cambios y estas mutaciones que sufren y hemos visto que el contagio como que es más rápido entonces por eso es que podríamos aventurarnos a decir que probablemente nosotros tengamos ya esa mutación del virus ¿cuál es el problema grave en esta situación? sigue siendo los cupos hospitalarios no se han incrementado seguimos con las mismas capacidades hospitalarias y ese es el problema que cuando ya una persona necesita de una asistencia de un cupo de una sala de cuidados intermedios ya los cupos son limitados y no digamos una unidad de cuidados intensivos donde sabemos que no solo hay personas con la patología de la COVID-19 sino que personas con eventos cerebrovasculares personas con accidentes que ameritan un cupo de cuidados intensivos ahí es la preocupación que tenemos nosotros porque la capacidad hospitalaria no creció no ha crecido y tenemos esas grandes limitantes y es ahí a donde nosotros le pedimos a la población que guarde las medidas de bioseguridad todavía no se ha empezado a inmunizar a la población en general se está finalizando el personal de la primera línea el personal médico sabemos que son más o menos unas ochenta mil personas a nivel nacional que incluyen la Secretaría de Salud el Instituto Hondureño de Seguridad Social y aquellos hospitales o clínicas privadas cuando ya se haya finalizado eso y empieza la inmunización a la población que esto nos va a llevar probablemente todo el dos mil veintiuno y cuando hayamos alcanzado la inmunización del cincuenta o el setenta por ciento de la población meta es que probablemente probablemente nosotros empecemos a ver un descenso de los casos Orlinde ha llegado la vacunación a esa zona remota del territorio nacional en el tema del COVID-19 o por el contrario se ha hecho a un lado porque estas zonas se han dicho siempre que son zonas olvidadas Puedo confirmar de que sí ya llegó se ha vacunado el personal de salud primera línea y se ha priorizado en estos en esta población como está marcado ahorita en los lineamientos que es al personal de salud y se ha desplegado todo un equipo de trabajo y se ha se ha cubierto al personal de salud que está en los centros de salud inclusive de difícil acceso en el departamento aquí hay seis municipios y cada municipio pues ha concentrado su personal en la sede del municipio para aplicar la vacuna en el personal de salud ¿Cuánto personal se ha vacunado en esta zona Orlinde? Bueno aquí en la región de gracias a Dios está el hospital de Puerto Lempira y más o menos son unos 52 centros de salud que hay desplegados en todo el departamento y en promedio pues hay cerca de unos mil trabajadores de la salud que han sido cubiertos por la vacuna en medio más ¿El tema del dengue está bajo control en esta zona del país o hay también rebrote de casos? La zona de la mosquite particularmente es una zona más malárica se han determinado captado algunos casos de dengue aquí en la zona de Puerto Lempira específicamente que es en la cabecera municipal pero los pacientes que han sido captados han sido personas que se infectaron fuera de este departamento Tegucigalpa la ceiba que estuvieron de viaje en esa zona fuera de gracias a Dios y aquí se captaron pero básicamente el mayor problema de enfermedades vectoriales que tenemos aquí gracias a Dios es malaria y también leishmaniasis ¿Están bajo control? Sí con el tema de dengue aquí no es un problema no es un problema mayor en la zona de gracias a Dios y los casos de leishmaniasis como estos se captan son lesiones en la piel y hay un tratamiento también y están bajo bajo tratamiento con el tema de malaria lo que estamos haciendo es afortunadamente no tenemos muertes por esta enfermedad y es ahorita pues orientando las actividades de salud ya que ya hay una movilización de la población volver a los colaboradores voluntarios al personal de salud y poder hacer esas brigadas de trabajo de búsqueda casa a casa y incrementar las actividades de control del vector y de garantizar el tratamiento supervisado que es la mejor forma de poder disminuir el número de casos el tratamiento supervisado garantizar que las personas lo cumplan el esquema completo y con esta manera pues eliminar el parásito en el organismo de las personas doctora iliana la población hondureña está pues habida obviamente de la vacunación en el tema del covid-19 por este tema de todas las restricciones que han habido y obviamente hay personas que han lamentablemente fallecido han perdido a un familiar realmente va a comenzar la inmunización en este año para toda la ciudadanía que no está en primera línea cuál es la información que ustedes manejan hasta la fecha si se tiene desde el año pasado se trabajó en un plan nacional de acceso a introducción de la vacuna contra la covid-19 y ya se tienen por fases hay un tenemos una primera y una segunda fase y ya se tienen establecidos cuáles van a ser los grupos a vacunar pero como le digo lastimosamente en estos momentos no podemos decir exactamente cuándo porque no sabemos desconocemos la fecha de la llegada del próximo lote de vacunas que en este caso creemos sería el de Gaby Kovacs hemos llegado al final vamos con el periodo de conclusiones por parte de nuestros distinguidos invitados doctora Roxana Araujo le escuchamos bueno licenciada agradecerle una vez más por la invitación tema sumamente importante temas de salud relevantes que están en la palestra pública y creo que el tema de la vacunación del esquema de vacunación sobre todo a los niños menores de 5 años es de retomarlo sobre todo después de este 2020 que nos ha dejado pues un desastre en el sistema sanitario a nivel mundial no solo en nuestro país y bueno decirle a la población dos cosas una que tengan la confianza de llevar a sus niños a los centros de salud a aplicarles o a completarles los esquemas de vacunación que están pendientes sobre todo los niños menores de 5 años segundo que la enfermedad de la COVID es una enfermedad que todavía tiene una alta incidencia en nuestro país un alto contagio que las capacidades hospitalarias no crecieron siguen siendo las mismas que si sentimos alguna sintomatología relacionada a la COVID-19 asistamos de forma inmediata a los centros de triaje para que ahí se nos pueda diagnosticar o descartar si tenemos esta enfermedad y no llegar a los hospitales ya con las complicaciones que a muchas veces es irreversible y un saludo a mis colegas del panel bien muchísimas gracias a la doctora Roxana Araujor doctora Iliana agradecerle licenciada la oportunidad de dirigirme a la población hondureña e invitar a todos los padres madres y encargados de los niños menores de 5 años de que acudan a los establecimientos de salud hay más de 1600 establecimientos de salud en estos momentos que cuentan con las 20 vacunas del programa ampliado de inmunizaciones las vacunas son gratis son seguras y eficaces así que no tengan miedo el personal de salud siempre los atenderá con todas las medidas de bioseguridad para garantizar la salud del personal que está asistiendo de la población que está asistiendo a vacunar y se les invita cordialmente a todas las mamás de las niñas de 11 años de 11 a 12 años que también lleguen a completar esquema o iniciar el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano y un saludo a todos a mis compañeros también que ya días no los veía gracias gracias doctora Orlinder mucho gusto que había estado con nosotros en el foro y cuáles son sus conclusiones en torno a todo lo que hemos detallado durante este tiempo igual me sumo a las felicitaciones a canal 11 por abordar estos temas tan importantes sobre todo pues hacer esa combinación de enfermedades en este foro ya que la malaria es una enfermedad transmitida por un hito por un vector también esto nos llama a la recapacitar pues en las medidas de prevención las personas si hay sacudos en el hogar tratar de tener en práctica todas las medidas de prevención para evitar enfermarnos no solo de malaria sino que de dengue también que es una enfermedad importante entonces a todas las personas que presenten esta sintomatología visitar a los centros de salud evitar automedicarse porque esto puede complicar la salud además de que es importante que mencionemos los síntomas y si hemos estado visitado zonas o procedemos de zonas de transmisión zonas endémicas de estas enfermedades pues que se nos diagnostique oportunamente para evitar complicarnos por estas enfermedades de nuevo muchísimas gracias saludos y felicitaciones a todos los compañeros de la Secretaría de Salud a los que han estado en los triajes a los compañeros de primera línea por ese enorme esfuerzo y ese enorme patriotismo con el que han estado atendiendo esta epidemia y a ustedes por el valiosísimo aporte a la sociedad que han estado dando con información con medidas de prevención y con todo el trabajo de comunicación que han estado desarrollando para bien de la población así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga bien gracias a mis tres distinguidos invitados de inmediato pasamos a un resumen informativo en la entrevista hacemos un contacto en directo con nuestro compañero Gerling Díaz quien nos va a dar detalles sobre los sucesos acontecidos en las últimas horas en la zona norte del país y con esto nos despedimos agradecemos su fiel sintonía muchas gracias compañera Kimberly Espinosa efectivamente durante las últimas horas y en el marco de la operación Omega 3 aquí en la zona norte del país las autoridades policiales aún a esta hora de la mañana están en varios puntos tanto de San Pedro Sula el municipio de Puerto Cortés y también Omoa Cortés dando y buscando a individuos que pues están vinculados a estructuras criminales y que también están cometiendo delitos sexuales en perjuicio de menores de edad a esta hora de la mañana pues le han dado captura a varias personas tanto aquí en San Pedro Sula como también en el sector atlántico de nuestro país desde horas tempranas de esta mañana las autoridades hicieron un allanamiento demorado y posteriormente pues le han dado captura a un sujeto que tenía orden de captura por el delito de violación de igual forma a una mujer a la cual pues la acusan de ser una explotadora sexual pero todos estos delitos serán comprobados mediante las órdenes de captura y también en los juzgados correspondientes tanto en la ciudad de San Pedro Sula como también en la ciudad de La Ceiba según las autoridades policiales que le han dado captura a esta pareja en diferentes puntos aquí en la zona norte del país los operativos también en busca de vendedores de droga continúan a esta hora de la mañana con una serie de allanamiento repito en los municipios de Omoa y Puerto Cortés esto es lo más relevante en cuanto a la operación Omega 3 aquí en la zona norte del país esto es todo por hoy buenos días 10 veces 2 cuando se en el